De pequeño yo soñaba con poder ser hombre araña y trepar por las paredes de esta gran ciudad Siempre me visualizaba lanzando mi telaraña Hasta el nombre lo tenía, eso creía yo Porque él se llama Peter Parker y pues yo Soy Pedro Palacios, junto a mi favor Con el paso de los años así yo seguí soñando No sé si como de niño o un poquito más Por ahí de la secundaria ya no existe al hombre araña Cambiaron mis intereses, ahora es Superman Me gustaba tanto esa idea de volar Y a través de la pared poder espiar Hoy todo veo tan diferente Ya no quiero ser Superman Pues hoy estoy enamorado No quiero ser hombre araña, quiero ser Chepulín colorado Y así te voy a enamorar Debes tener mucho cuidado Ya estoy trazando el plan que tengo para ti Y está todo fríamente calculado Me asomaré por la cortina Por cerciorar si está dormida Y si es así, ya sé lo que voy a hacer Tomaré pastillas de chiquito lindo Luego entraré por la relija Y treparé por tu edredón Susurraré que no contabas con mi astucia Cuando me encuentres en la cima del colchón Acariciaré tu carita Quizá te besé con ternura Y ya cansado de tu cuerpo contemplar Dormiré abrazadito a tu cintura Cuando haya pasado el efecto Y vuelva a la normalidad Tal vez te asustes Pero luego me amarás Este plano falla Te enamorarás Este plano falla Te enamorarás Este plano falla Te enamorarás Y más te vale que cooperes Porque también tengo mi chipote chillón Muchas gracias